Nunca les ha pasado que están en un juego en línea y de repente se topan que hay alguien muy troll o muy idiota y dicen este güey qué le pasa? Gente ahorita de Ophelia, cuando no pasa eso a la gente que no lo sabe, yo soy muy gamer y les quiero compartir este dato. Resulta que hay una investigación que se llevó a cabo por Michael M. Kasumovic y Jeffrey Kuznikov, quien plantea que el motivo por el cual hay unas personas que se ponen así bien tontas jugando en línea, sobre todo con nosotras las mujeres, es porque están literal compensando a falta de jugar bien. Ya sé, suena exagerado, pero bueno, es un estudio que topa que los jugadores más hostiles hacia sus compañeras de equipo siempre resultaron ser en este estudio los jugadores menos habilidosos. Y yo sé que esto a muchas personas les va a sonar de que eso es evidente, Ophelia. Recuerden que esto es un estudio, esto es ciencia que se está planteando alrededor de este fenómeno del odio en línea hacia las mujeres. Y sigue lo interesante. Los jugadores poco habilidosos también mostraban durante el estudio conductas sumisas hacia sus compañeros hombres. Mejor dicho, según este estudio, el motivo por el cual algunas personas se ponen de tontas en línea con las mujeres es porque están buscando incrementar una percepción de bajo estatus por no poder jugar bien. Entonces lo que hacen es tratar de incrementar ese estatus por medio de presentar hostilidad contra las mujeres. O sea, en esencia, el estudio topa formalmente que hay una raíz misógina detrás de este comportamiento. Y aquí está aún en el lobby de si me dejan jugar chavales o van a seguir ahí en su pedo. A mí me cuadra. Hay personas que genuinamente nunca se han sentado a pensar el cómo el que una mujer aparezca en un ámbito de competencia o hasta de juego. En este caso puede verse como una reconfiguración jerárquica para algunas personas. Mejor dicho, sí, sí hay masculinidad frágil aún en los videojuegos o sorpresa. Lo interesante es que en el estudio los jugadores más habilidosos son quienes se muestran más positivos hacia sus compañeras de equipo, casi a sus compañeros de menor nivel o estatus. Miren, como fan de los videojuegos retro, a mí me han dicho todo tipo de cosas acerca de mi hobby, que si me gustan los videojuegos, porque yo antes era hombre, que si juego bien, porque tengo superioridad biológica. Me lo han dicho. No sé. Es una lástima porque los videojuegos, entre muchas cosas, son también un fenómeno económico, son una industria inmensa. Entonces, por supuesto que uno de los requisitos de que se hagan juegos de inversión masiva es que tengan audiencia masiva y no existe una gran audiencia sin diversidad. Mejor dicho, los vatos que se ponen de que los videojuegos son sólo para hombres se están dando un tiro en el pie porque eso va a hacer que sus videojuegos sean de nicho y por consecuencia de poca inversión y de poca inversión. Quiere decir que potencialmente son de baja calidad o simplemente los van a dejar de hacer. Así que no se podría rantear un chingo de cómo hay gente que le encanta encargarse de hacer que el mundo de los videojuegos no sea atractivo para nosotras las mujeres. Pero hoy nomás les quería presentar un estudio formal acerca de cómo si hay gente de misógina que se encarga de hacer estos ambientes tóxicos por su propia masculinidad frágil. Dense una Google edita y más bien les invito a que nos demos una pasada por el Guau. Hay gente en la ciencia que se dedica a investigar el por qué hay trolls idiotas en línea. Interesante, ¿no?